Saludos para todos. Bien, señoras y señores, me he encontrado con este mural, el cual está relacionado con la naturaleza. Y es que estos murales, los cuales tienen que ver con la naturaleza, además de ser bonitos, llaman la atención. Ahí podemos ver una diversidad de flores de diversos colores. Y creo que esas flores son de cayena. Creo que ese es el nombre. Hay rojas, amarillas, rosadas, blancas. Y de verdad que está muy hermoso ese mural. Bueno, y ahí en el centro hay un hermoso colibrí. Este es un ave que abunda mucho en nuestro territorio, la bella República Dominicana. No podía seguir sin grabar este hermoso mural, porque al parecer no tiene mucho tiempo. Y es bueno grabarlo así, porque después cuando llueve empieza a deteriorarse la pintura y se torna feo. Pero se puede repintar, vamos a decirlo así. Así es que, suscriptores y seguidores del canal Locutor Robert Marcos Noticias, este es un hermoso mural, el cual se encuentra en la avenida Antonio Méndez de esta ciudad de Faraona. ¡Gracias!